Buenas tardes a todos. Empezamos. En la provincia y entre ellos ya tenemos aquí al episodio de hoy, al Colegio San Juan Bautista. Como sabéis, esta iniciativa depende de unas becas. Entonces, por saludar también a los becados, tenemos a Elena Malo de Molina y a Nuria Mateo, que han sido las becadas en investigación y diseño y están tuteladas por Ramón Pico, catedrático de la Escuela de Sevilla y es decano de este colegio. Y por otro lado, tenemos la beca de montaje de exposición y diseño de exposición, que fue obtenida por Paco Basayote y por José Antonio Matas. Y quiero agradecerles especialmente a todos la dedicación que han tenido y el rigor con el que han trabajado, que el resultado es la exposición que vais a ver hoy y el libro que se os ha repartido y como colofón esta mesa redonda. Agradecer también a los familiares de Vicente que han venido a acompañarle, a sus allegados y especialmente quiero mencionar a tres personas del Colegio San Juan Bautista que han puesto todo su cariño y que son José García Ángel, don José García Ángel, director, don Juan Jesús Moreno de la Fuente, que es administrador del colegio, doña Rosario Navarro, directora de primaria y don José Manuel Aragón, que es jefe de estudio y además compañero nuestro, por todo el cariño que han puesto con esta iniciativa y cómo han colaborado con el trabajo de investigación. El que hoy se celebre este acto no es casual, hoy se celebra el Día Mundial de la Arquitectura, que es el primer lunes del mes de octubre. Nosotros además hacemos extensivo la celebración de los actos que conmemoran el Día de la Arquitectura toda la semana. Este como acto el día hoy, el día principal, pero a la vez tenemos mañana un programa en Canal Sur en directo, que durará tres horas y en el que intentaremos presentar una iniciativa del Colegio de Arquitectos, que es el Visado Verde. Esto es porque el Día de la Arquitectura este año tiene como lema, ahora lo hacemos posible, y además, como esto se basa paralelamente al Día Mundial del Hábitat de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas se centra con el lema que era un mundo limpio, no, el medio ambiente limpio para un mundo sano. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dar un giro ya y como los arquitectos siempre somos precursores en actos de la civilización que conllevan a las viviendas y a las ciudades, tenemos que empezar a actuar por el medio ambiente ya de forma efectiva. Con eso nos hemos querido sumar dando un paso, que mañana presentaremos en el programa, del Visado Verde en el que pondremos una pauta de cómo hacer una arquitectura que de verdad pueda ser coherente, pueda ser analizable desde un punto medioambiental, que no esté sujeto a una entidad acreditadora de costes elevados y que podamos al final consensuarlo con las administraciones para que llegue a buen fin. Y por último vamos a tener el viernes el acto central del Colegio de Arquitectos de Cádiz, el más importante para nosotros en el año, que es la entrega de los reconocimientos a los 50, 40 y 25 años de profesión de los compañeros colegiados en el Colegio de Cádiz. Tendremos el acto al que está ahí todos invitados, se ha mandado un boletín para inscribirse y queremos también ponerle mucho cariño. Va a venir presencialmente, que nos lo han preguntado muchos compañeros, Rafael Moneo, a darnos una conferencia sobre bodegas y el vino y después habrá una copa y podremos reunirnos y hacer un poco de recordar amistades y encuentros hasta la hora que queramos. Por lo tanto, sí os invito a que os inscribáis y a que nos acompañéis el viernes. Sin más, doy paso al conversatorio y cambio por nuestra vocal Paula, que va a estar en la mesa. Un saludo. Bueno, buenas tardes y feliz Día Mundial de la Arquitectura. Como bien ha dicho Isabel, bueno, es un acto muy entrañable que se celebra mundialmente. Sobre todo los colegios de arquitectos son las instituciones que quizás le den más bombo a este acontecimiento, como nos corresponde. Pero me gustaría antes que nada empezar agradeciendo a todos la presencia en este acto, tanto a las personas que estáis aquí y nos acompañáis, como a los que nos siguen por streaming. En este acto que tiene un carácter híbrido y que parece que va a ser un formato que, aparte de permitir a muchas personas queridas de esta casa, que viven físicamente lejos, incorporarse a los actos culturales, pues nos unen también con personas que están lejos, pero también nos siguen en estos actos. Bueno, como decía Isabel, es un acto homenaje a una obra. Este es el objetivo de esta iniciativa que hemos venido a denominar Episodios de la arquitectura moderna y contemporánea en la provincia de Cádiz. En este caso, la obra homenajeada es el Colegio San Juan Bautista de nuestro querido Vicente de Masareu, aquí presente entre nosotros. Y yo creo que es una obra que bien podría ponerse como ejemplo de algunas de las consideraciones que sobre la arquitectura destacan los manifiestos que se han publicado en el día de hoy, tanto por la Unión Internacional de Arquitectos como por el propio Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. En ambos manifiestos se pone de arte de vida la importancia y la capacidad de la arquitectura para mejorar la vida de las personas. La importancia, en definitiva, del lado humano de la arquitectura. Y también, de paso, ambos manifiestos destacan la capacidad de la arquitectura para dar respuestas a retos inesperados como el que supone la pandemia COVID-19 y el efecto que la ha planteado la arquitectura. Yo creo que en ambas consideraciones hacen de esta obra sin duda una adelantada a su época. El descubrimiento de los valores arquitectónicos de estos hitos de la arquitectura moderna y contemporánea de la provincia de Cádiz fue consecuencia de un trabajo de campo desarrollado allá por el año 2004 por un grupo de jóvenes arquitectos becados por el colegio para rastrear las arquitecturas contemporáneas de interés en nuestra provincia, las cuales pasaron a formar parte del denominado archivo colegial de las arquitecturas modernas y contemporáneas de nuestra provincia. Del contenido de ese archivo precisamente se deriva esta iniciativa. Simplemente, antes de empezar propiamente a presentaros a las personas que integran el acto, quería siempre recordaros que se va a desarrollar en dos partes. Por un lado, vamos a tener un primer turno de intervenciones en el que por parte de los…, intervendrán los miembros de la mesa y a continuación esto calculamos que durará unos 50-55 minutos aproximadamente y en la siguiente hora se abrirá un debate en el que os animo desde ahora mismo a participar. Podéis participar tanto los que estáis aquí como los que nos seguís desde casa simplemente pidiendo la palabra y se os irá dando por turnos. Y sin más dilación voy a presentar a presentar brevísimamente a los integrantes de la mesa, cosa que también Isabel ya ha hecho. Empezando por Paula Luiches, vocal de la Junta de Gobierno de nuestro colegio y gran impulsora de esta iniciativa que arrancó ahora hace dos años y que constituye el tercerito de esta iniciativa. Me gustaría, Paula, si te parece que nos ayudaras un poco a contextualizar la génesis y el nacimiento de esta iniciativa, su desarrollo hasta el momento y sus planes de futuro. Gracias, Paula. Yo simplemente me sumo a los agradecimientos de Isabel y de Tomás porque es verdad que este formato híbrido, como tú dices, Tomás, se va a quedar y ha sido el medio que hemos utilizado la herramienta durante toda la época en la que no hemos podido hacer estas reuniones presenciales pero quizás ahora sean como más surtidas y más enriquecidas en el modo híbrido. También agradecería si pudiéramos ver las cámaras de todos los que están conectados. Sé que es una queja constante, yo soy muy pesada, en todos los cursos lo digo, en todas las cosas, pero vernos las caras sería mucho más enriquecedor para todas las... Animaros, animaros. Es más, tanto Elena como Nuria nos hemos saludado hoy como si nos conociéramos y es la primera vez que nos vemos en presencial. Es decir, nos hemos visto muchas veces en las cámaras y pocas veces... Muchísimas gracias, muchas gracias. Es que resulta mucho más agradable, sobre todo para los que estáis enfrente. Y sin más, bueno, pues contar un poco la iniciativa que te habías empezado a contar, Tomás, como se inició, quizás sea una de las iniciativas, me repito, perdón, más bonitas que ha hecho el colegio hasta ahora. Porque es un 360, es un trabajo muy redondo que empieza con la elección de una pieza de arquitectura, que como has dicho sale de esta bolsa de patrimonio arquitectónico contemporáneo, y después de esa elección de la pieza se convoca una beca de investigación que a su vez da lugar a un contenido que es la base para la beca de espacios expositivos. Entonces, al ser un ejercicio muy intergeneracional, estamos hablando de la obra, en este caso, de Vicente Masabeu, de una generación veterana con experiencia y otras generaciones que son las que van haciendo todo el trabajo de investigación y de exposición. Por hacer un poco de resumen de hasta ahora, hemos tenido tres episodios, como tú decías, Tomás. El primero en el 2019, que fue la Parroquia de San Fernando y San Germán, que es una obra de nuestro compañero Luis Suárez Cantero. Después en el 2020 fue la Casa del Mar, en Tarifa, que me gustaría incidir en que se acaba de cerrar la exposición y la vamos a itinerar en Tarifa, en el Castillo de Guzmán el Bueno. La verdad es que, al final, todo este trabajo que hace el Colegio de Difusión de Arquitectura Contemporánea, el fin último es el que llegue a la sociedad, que podamos transmitirlo, que podamos difundirlo, porque creemos profundamente que la forma de conservar el patrimonio siempre es el de dar conocimiento. Entonces, esto de Tarifa es el siguiente escalón. Y ahora, pues, tratamos el Colegio de San Juan Bautista con Elena, Nuria y Ramón, y con nuestro protagonista, Vicente. Muchas gracias. Y también va a ser una exposición itinerante que acabamos de cerrar prácticamente, que después de cerrar aquí la exposición la vamos a itinerar en el Colegio de San Juan Bautista de Jerez. Yo creo que sin más, Tomás, pasamos al núcleo de la cuestión. Muchas gracias, Paula. Hola. Bueno, pues, a continuación le voy a ceder la palabra a Ramón Pico Balimaña, doctor arquitecto, catedrático de composición arquitectónica, actual director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y ex-decano de Estatucasa, Ramón. Ramón ha formado parte de la Comisión de Selección de la Década de Investigación sobre que se convocó por el Colegio sobre esta obra y en su calidad de gran conocedor y defensor de la importancia del patrimonio moderno se le encomendó la tutorización del trabajo desarrollado a lo largo de estos meses por Elena y por Nuria y que ha dado pie precisamente a esta iniciativa. A Ramón le hemos pedido que nos haga una pequeña disertación que nos permita entender un poco mejor, Ramón, desde un contexto, si quieres, un poco de espacio temporal, la importancia del colegio. Una importancia que yo os animaría también a disfrutar de las manos de un artículo bellísimo que abre el catálogo bajo el título de Círculos y Racimo, que ha estado escrito por Ramón y que yo creo que explica muy bien la importancia de esta obra. Ramón, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, me sumo también al agradecimiento a todos los presentes en ambos formatos. No quiero extenderme porque realmente hay 10, 15 minutos para contar la obra que creo que tiene que ser la gran protagonista, pero no puedo pasar el agradecer con fuerza a la Junta de Gobierno del colegio, a Tomás Carranza, el haberme hecho partícipe de un tema tan engañable, lo habéis dicho varias veces, como este y tan necesario para toda la profesión, porque es el que nos permite ir construyéndonos cotidianamente y defendiendo nuestros valores ante la sociedad. El agradecimiento enorme en este sentido. Y, por supuesto, agradecer a Vicente Marzabeu, finalmente, el que nos haya dado la excusa a todos para estar aquí hoy celebrando el Día Mundial de la Arquitectura. Con un protagonista especial, que es este colegio de San Juan Bautista, del que voy a intentar en estos 10, 15 minutos, simplemente poneros en situación y contaros un poco para aquellos que, lógicamente, no conocéis el colegio, cuáles pueden ser sus valores, sus intereses, por qué está el colegio aquí. También es importante entender que en la sala, junto a los compañeros profesionales que está ahí, el público es diverso y, por lo tanto, intentaré que el discurso sea lo más cercano posible. Quiero empezar con esta imagen que nos habla un poco de revolución, de lo que puede suponer desde la arquitectura el trabajar siempre pensando en cómo mejorar las cosas, en cómo subvertir las historias. En mayo de 1968, todos sabemos lo que ocurrió en el mundo. La auténtica revolución que sacudió no solo Europa, sino probablemente todo el mundo occidental, en Cádiz, se movió en un círculo paralelo. Aquí ocurrían otras cosas, incluso el nombre y el tiempo de la fiesta gaditana se había mutado. Ya no era el carnaval, era la fiesta típica, ya no era febrero, era mayo. Es decir, las circunstancias históricas de ese mayo del 68 en Cádiz eran muy diferentes a esas del espíritu revolucionario que impregnaba la época. Sin embargo, en ese contexto, en ese entorno, vamos a encontrar en el mundo de la arquitectura escolar una vibración especial en ese momento. Vamos a encontrar a lo largo de toda España multitud de referencias, multitud de ejemplos, de brillantes obras de arquitectura que se mueven en el mundo de la revolución, incluso dentro de ese territorio tan difícil, tan hostil, como podía ser el territorio español del año 68. Eso, como siempre, tiene que ver con el cúmulo, con la conexión de personas, de circunstancias, de hecho, de protagonistas como Vicente Masabeu, como los arquitectos jóvenes de aquella época que salían de la Escuela de Madrid en aquellos años mirando a Europa, o con protagonistas como el ministro Villar Palací, que en aquellos años, en el 68 justo, llegaba a ocupar el ministerio y promovía la reforma educativa. Una reforma educativa que todos los que estamos en la sala conocemos, que promovía la AGV, el BUC, todo este sistema en el que nos hemos criado, y que además llevaba aparejado un compromiso importante con los espacios. En esa reforma educativa era fundamental sincronizar la alteración de los sistemas pedagógicos con la alteración de los sistemas espaciales. La arquitectura era el cómplice necesario para hacer esa transformación, esa revolución en la enseñanza. Esto es importante entender este contexto porque, bueno, incluso en épocas, insisto, tan difíciles como esta, esa revolución es posible. Si miramos a la arquitectura escolar que se hace hoy, a lo mejor no encontramos tanta revolución y tanto interés por subvertir las cosas. Siempre tenemos que intentar, como arquitectos, lo ha dicho Tomás al principio, lo dice la Unión Internacional de Arquitectos, lo sabemos todos los profesionales, nuestro compromiso con esa capacidad de mejora que podemos ofrecer a la sociedad tiene que estar ahí. Y en ese compromiso de mejorar las cosas, en ese interés que en este momento existía en el mundo por intentar fomentar la cooperación, la agrupación, la colectividad, que era algo que impregnaba, empapaba la arquitectura y los movimientos sociales de esta época, que inspiraba los famosos Waterloo Circles de Van Eyck o las escuelas de Ámsterdam, de técnico protagonista. En ese contexto es donde podemos encontrar la obra de Vicente Masabeu. Bueno, no quiero extender en eso, ahí tenéis una exposición y una publicación en la que se insiste en esta conexión con el entorno, con ese entorno revolucionario de la época, pero sobre lo que sí quiero insistir es en este esfuerzo por potenciar la agrupación, lo colectivo, la cercanía, la conexión con el mundo natural, el fomento de la curiosidad, la necesidad del espacio libre, del espacio abierto, como nuevos valores a introducir necesariamente en la arquitectura. Todo esto, insisto, lo vamos a reconocer en la obra de Vicente Masabeu en el Colegio San Juan Bautista. Para llegar a esta conexión con estos nuevos valores, con estos nuevos sistemas espaciales, una metáfora que se utilizó mucho en esta época y que más allá de una metáfora trascendería en formas geométricas, sería la de la agrupación orgánica en racimos, en círculos, en formas de agrupación que derivaban, de alguna manera, del mundo natural. Esas formas de agrupación, como digo, orgánicas, que tenían que ver con lo natural, con las antiguas tribus, con cómo se agrupaban y se reconocían los colectivos humanos en la historia, van a sustituir a otra manera de entender la arquitectura y la funcionalidad que, desde los años 20, había dominado en nuestro territorio, en el territorio de los arquitectos, que era la pura estrategia funcional, la época maquinista, el pensar que los edificios eran máquinas, que las ciudades eran máquinas, que podían funcionar con leyes estrictas de circulación. Frente a esa primacía de la circulación, del movimiento, de la funcionalidad, en este momento, el discurso se centraba más en esa capacidad de agrupar, conectar y estimular las relaciones entre las personas y de las personas con el espacio libre. En esa metáfora orgánica que se interesaba por los racimos, por las colmenas, por las formas de agrupación más naturales, los hexágonos, como una forma óptima de agrupación, jugaron un papel importante en el desarrollo de la arquitectura de los 50, los 60 y más tarde, los 70. De hecho, en esa reforma educativa que promueve Villarbal así, en los distintos manuales que la OCDE y luego el Ministerio fueron lanzando a la luz, el hexágono y el octógono fueron estructuras que se reconocían y se sugerían como estructuras óptimas para la agrupación. Vicente Masabeu, que era una persona tremendamente atenta a estas nuevas pedagogías y hasta nuevas formas de entender la arquitectura. Cuando recibe el encargo de proyectar el Colegio San Juan Bautista para los salesianos, en Jerez de la Frontera, lo hace entendiendo claramente esta situación. Y proyecta un edificio... Perdón, los marianistas. Los marianistas, soy... La posición es que me pilla un poco regular, pero el edificio... Tamón, ponte de pie, si quieres estás más cómodo. Bien. El edificio constituía la ampliación de unas estructuras educativas que ya existían y como Vicente nos comentaba, el planteamiento, como veis, ese planteamiento orgánico de un sistema en racimo, en polmena, es un planteamiento completamente distinto al del edificio ya existente. Un planteamiento que intenta configurar una estructura flexible, abierta, que se integre con la vegetación que todavía no existía, pero se iba a plantar en el entorno y que pudiera ir agrupando en diferentes nódulos a los pequeños colectivos que habitaban estos colegios. Cada curso iba a tener su pequeño recinto. El preescolar tenía su espacio, los niños de primero el suyo, los de segundo otro. Cada pequeño colectivo tendría su lugar, su pequeño racimo en esta cadena de fragmentos. Y efectivamente, la estructura que se utiliza es el hexágono. Aquí hay una cosa que me parece como mágica y tremendamente interesante en este proyecto, porque no es un error, sino una situación de proyecto que nos hace ver la versatilidad de esta forma, las posibilidades que ofrece plantear una estructura de este tipo. Aquí hemos girado la planta para que entendáis cómo se sitúa el edificio. Está aquí. Esta es la imagen actual del proyecto. Como veis, la planta de situación del proyecto se corresponde con el edificio actualmente construido, donde tenemos estas distintas agrupaciones. Pero luego, si seguimos avanzando en el proyecto, y lo vais a ver en la sala de aquí al lado, realmente la planta general del proyecto no se compadece, no se corresponde con la planta de implantación. La planta general del proyecto es una simetría directa de este edificio. Finalmente, con estos planos se construyó un edificio que es simétrico respecto al existente. Y es algo, insisto, realmente mágico y fascinante. Como simplemente utilizando una geometría tan sencilla y tan potente como la del hexágono, somos capaces de generar espacios con una versatilidad tremenda, tanto como para poder leer el plano en distintas direcciones. Y el edificio sigue funcionando. Esto es uno de los valores de este tipo de arquitectura. Podemos darle la vuelta, podemos girarla, podemos mirarla por arriba, por abajo, que el edificio seguirá funcionando. Porque cada uno de los núcleos es un espacio que tiene vida propia. El conjunto tiene dos plantas. En la planta baja se sitúan las unidades de las edades más pequeñas, preescolar, primero de GB, segundo, tercero, junto al pequeño módulo de administración, que es este, dirección, y un módulo algo mayor, que es el que tiene la biblioteca, la sala de aquello que se llamaba pre-tecnología, que todos no sabíamos muy bien qué era, y la zona de capilla. Todos ellos unidos, enlazados, engarzados, por una serie de porches, de espacios abiertos y cubiertos, y conectados por una galería. Al final, todo ese conjunto de hexágonos está perfectamente conectado, conectados entre sí, pero cada espacio tiene su autonomía perfecta. Veis, además, cómo dentro de cada grupo de edad, los cuatro espacios de aula, que son hexágonos de una dimensión importante, es decir, cada uno de estos hexágonos tiene 68 metros cuadrados, es una dimensión que, en comparación con las aulas actuales, pues nos habla de unos estándares generosos, ¿no? Y cada uno de estos hexágonos se precede de otro hexágono común, que es el que sirve de espacio de circulación, pero también de espacio de reunión, de ese círculo que agrupa a los estudiantes, a los alumnos de estas cuatro aulas. Luego, el sexto de los hexágonos es el que tiene los despachos de los profesores y los aseos a los que se entra desde el exterior. Esta es una estructura de seis hexágonos que se repite, como veis, con distintas posiciones en los núcleos de aula y que, insisto, se engarza por esa secuencia de espacios públicos. Claro, las posibilidades espaciales de un sistema de este tipo son tremendas y las posibilidades de crecimiento también, porque el continuar lanzando otras patas del racismo en distintas direcciones, pues siempre sería posible proponer nuevas ampliaciones. En la planta superior, lo que se distribuye son otra serie de núcleos que ocupan cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de EGB, junto al edificio de dirección. Bien, aquí tenéis un poco más en detalle esa frecuencia espacial, donde, como veis, se le saca un partido tremendo a esa malla hexágono, esa malla hexagonal de cinco metros de lado, que también es una dimensión que viene, lógicamente, muy marcada por la estructura y por las posibilidades estructurales del momento. Aquí hay otra cosa sobre la que interesa llamar la atención. ¿Cómo? Aquí hay un proceso de diseño total, muy habitual también en la buena arquitectura. ¿Cómo? Hay un patrón que se lleva desde la organización total del edificio hasta el detalle de la solería, que repite esa trama hexagonal que le da sentido al edificio. Lo vemos aquí en la solería, pero también lo vamos a ver en los falsos techos, en la luminaria o en las rejillas del alcantarillado exterior. Este es el edificio de dirección, o el módulo, mejor dicho, de dirección, que es el único que tiene dos niveles interior. Me refiero, todos tienen dos niveles, pero están completamente independizados unos de otros. Sin embargo, el de dirección es un módulo que sí tiene un espacio a doble altura para conectar las salas de planta baja con las salas de planta superior. Y el módulo más amplio, ya con siete hexágonos, que agrupa el espacio religioso, el espacio de biblioteca y el espacio de pre-tecnología. Por supuesto, de nuevo, bastante versátil, porque esto podría ser, ¿por qué no?, un espacio único, simplemente con una fácil actuación sobre esta tabiquería. Vamos a ver algunas imágenes muy rápidas de la calidad espacial de las aulas, que tienen una iluminación perfectamente controlada y, además, con unos niveles también excelentes. Veis el techo que os decía, también modulado en función de esa trama hexagonal. El espacio de acceso y de reunión hacia las aulas. No hay pasillos, claro, en el centro no existen los pasillos. Es una superficie que no se pierde en ningún caso, porque esto es un espacio de reunión. Los pasillos son realmente estas galerías exteriores de circulación que están en contacto con el exterior y que permiten establecer transparencia y, por supuesto, generan un microclima especialmente interesante. Ahora que tanto nos interesa esta cuestión de la sostenibilidad y ahora que el sello verde o la etiqueta verde está encima de vuestra mesa, este es un edificio que lo cumpliría sin ningún tipo de problema, porque la superficie de poche, los recorridos de aire, la ventilación, es algo que funciona perfectamente. Veis aquí este tratamiento de la solería, de las rejillas de saneamiento, de los propios alcorques. Todas las estructuras de hormigón armado, un hormigón armado que queda visto y además es una estructura potente para marcar las bandejas de los niveles de alzado. Y esta es una imagen ya de la planta superior, de cómo una vez que se sube a la planta superior, esos espacios que eran porche en la planta baja se convierten en aulas, en espacios que pueden ser aulas al aire libre. Esa escuela a la sombra del árbol que Nuria y Elena contaban en su relato, que se atribuye, una frase que se atribuye a Rousseau, no hay mejor escuela que la sombra de un árbol. Ese espacio a la sombra del árbol que constituye una auténtica aula al aire libre es algo que conecta los distintos módulos en la planta alta y que yo creo que es un lugar de privilegio en determinadas épocas del año para dar una clase aquí. Finalmente, por acabar muy rápidamente y por comentar algunos temas constructivos, el proyecto es tremendamente inteligente en el planteamiento de las soluciones constructivas y tremendamente simple, como deben ser las buenas arquitecturas. Hay una solución muy clara de estructura en hormigón armado que como decía antes queda vista y resuelve todo el apretilado y las escaleras de manera que incluso las cubiertas piramidales que cubren cada uno de los hexágonos que se configuran con una solución tradicional, tienen bastante menos presencia por la aparición de estos potentes voladizos. Aquí veis algunos detalles, ¿no? Un ladrillo, una fábrica de ladrillos blanco, perfectamente trabajada, han pasado 50 años y ahí sigue, impecable. Una estructura en hormigón que igualmente se modula, los pilares son hexagonales, tienen planta hexagonal al igual que todo el proyecto. Incluso, como veis en la planta alta, una solución de barandilla y pretil en hormigón armado que resuelve con una transparencia y una seguridad a la vez bastante interesante ese espacio que también quiere ser aula en planta alta. Por mi parte, nada más. Ahora yo creo que es el momento de que vayamos descubriendo otros valores del edificio. Elena y Nuria nos van a hablar un poco del contexto de la investigación y sobre todo, yo creo que es fundamental que oigamos a Vicente y le hagamos preguntas y nos interesemos con él por esta maravillosa forma de arquitectura que al final, con el paso de los años, como veis, se ha enjaretado perfectamente con la vegetación que también se plantó en ese espacio. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ramón, por esta explicación que sin duda nos ayuda a entender muchísimo mejor este edificio. Bueno, es el turno ahora de Elena y Nuria, las arquitectas becarias que ganaron la beca de investigación. Y bueno, Elena, vamos a empezar por ti. Aquí estás formada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Europea, hija de nuestro querido y añorado Julio. Y me gustaría, Elena, que hacerte una pregunta por centrar un poco el asunto. ¿Qué os ha aportado esta investigación a vosotras? Vas a contestar tu número de las dos, después le pasaré a Nuria otra pregunta. ¿Y qué piensas que aporta esta investigación a la mejor comprensión y valoración de esta obra? Vale. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al Colegio de Arquitectos de Cádiz y a la Junta de Gobierno por la oportunidad. Y nosotras ya conocíamos estos episodios de arquitectura moderna, lo seguíamos desde el primero, incluso habíamos participado de una de las becas. Y cuando salió la circular de esta beca de investigación, la verdad que nos emocionamos muchísimo, porque englobaba dos temas que nos interesan bastante, que es educación y arquitectura moderna, ¿no? Y la relación que tienen entre sí. Entonces, desde el principio, nuestra idea fue, lo vimos como una oportunidad de difundir todo ese desarrollo de la arquitectura escolar en España y en la provincia de Cádiz. Y también para nosotras era importante incidir en las experiencias y en las vivencias de los usuarios, que en este caso son los alumnos, profesores, alumnos. Bueno, entonces ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, que hemos disfrutado muchísimo. Y el proyecto de investigación, la verdad que es muy gratificante, como vas descubriendo pequeños hallazgos inesperados y cómo va conectando todo al final, ¿no? También queríamos agradecer a nuestro tutor, a Ramón, que nos ha acompañado en este proceso, con el que hemos hecho reuniones semanales, y nos ha sabido dar pinceladas para ponernos en los caminos ciertos. Nos ha hablado de temas como la OCDE, que era el programa al que España se adhirió en 1960, por el cual los países del Mediterráneo decidieron invertir en el individuo y en su educación para un desarrollo económico de los países. Luego nos habló de los numerosas publicaciones que había, del tema de la tipología escolar, de concursos de escuelas y de escritos de personas relevantes como Erick Pearson y Odigay. Bueno, y también nos gustaría agradecer a Vicente porque conocerle a él y a su obra, la verdad que ha sido un regalo para nosotras. Y entonces, en primer momento, cuando comenzamos, lo primero que hicimos fue situarnos en el tiempo, donde fue construido, fue desarrollado el proyecto, en los años 70. Entonces, en los años 70 en España, era un momento convulso de la educación, había una gran preocupación por el nivel de alfabetismo, y, por ejemplo, en el 70 se aprueba la ley de educación básica, el EGB, y en el 71 el Premio Nacional de Arquitectura lo gana el arquitecto López Peláez por una escuela. Entonces, estos dos puntos ya nos muestran lo importante que era la educación y la arquitectura en estos momentos. Partimos de ese punto y nos fuimos atrás en el tiempo, a principios del siglo XX, que es cuando realmente hay momentos de transformación, donde se abandona esa arquitectura rígida y masiva del siglo XIX, y se apuesta por una relación con la naturaleza, y por espacios más solubles, solubles, donde se prima por la iluminación natural, las ventilaciones, y de ahí surgen las famosas escuelas al aire libre de principios del siglo. Entonces, ahí nos hicimos con un repertorio de tipología escolar de Europa y de España, y decidimos que era importante plasmarlo en un esquema cronológico que hemos usado la planta del Colegio San Juan Bautista, donde cada hexágono es un hito de la educación. Teniendo España como base, cómo fue ese avance en la pedagogía, acompañando siempre el momento político, y lo que estaba sucediendo en Europa también. Entonces, después de todo este análisis, nos quedamos maravilladas de cómo Vicente expone de una manera brillante toda esa síntesis de la evolución del siglo XX, que lo resumimos en las escuelas al aire libre, la geometría orgánica, y el sistema de pabellones. En estos sistemas de pabellones, que ha explicado Ramón, una característica muy interesante es cómo los alumnos a cada curso van avanzando y cambian de módulo. Entonces, de esta forma, lo sienten como suyo el espacio y compartido a la vez. Entonces, como decía Aldo Van Eyck, es una prolongación del hogar. Y, bueno, y Nuria va a continuar contando. Bueno, Nuria, simplemente por presentaros también, la compañera de Elena, en esta aventura investigadora, es arquitecta formada en la Escuela Técnica Superior de la arquitectura de Sevilla. Bueno, yo quería también, antes de darte la palabra, Nuria, hacer hincapié a una de las razones que llevó a la comisión de selección para elegidos como editarios. Y es que realmente el rigor y los exhaustivos del guión de contenidos que proponíais, pues seguramente hasta este momento había superado cualquiera de los guiones de contenidos que hasta el momento habíamos tenido la ocasión de tener. Un guión de contenidos que, gracias a la maestría de Paco y Pepe, que ahora después le daremos la palabra, hemos sido capaces con muchísima dificultad de meter en brea porque realmente era una densidad enorme de materia la que abordabais y que lo habéis hecho con muchísimo rigor. Yo estoy realmente maravillado con lo que habéis sido capaz de desarrollar en estos pocos meses. Mis felicitaciones. Y, sobre todo, creo que una de las cuestiones, Nuria, que ha aparecido y que ha también completado este aflorar de investigaciones en todo el contexto familiar de Vicente, cosa que a ti también te ha interesado muchísimo y por eso me gustaría que también nos lo glosaran, ¿no? Esta faceta que ha completado mucho vuestra investigación. Sí. Bueno, yo quería contar un poco la experiencia nuestra, investigadora, sin olvidar el factor emocional, ¿no? Que como todo descubrimiento es una emoción, ¿no? Y entonces, cuando empiezas una investigación es como una aventura, ¿no? Sabes por dónde empiezas pero no sabes hacia dónde te va a llevar, ¿no? Y siempre te sorprende. Entonces, en el caso de Vicente, bueno, de este proyecto ha sido apabullante, porque nosotros nos planteamos un método, lo que ha contado Elena, ¿no? Ya conocíamos el edificio, entonces teníamos que hacer un recorrido por toda la evolución pedagógica y de tipología escolar de Europa y bajando también a España y a la provincia de Cádiz. Pero en esa propuesta que hicimos para la beca poníamos una aproximación a la biografía del autor, ¿no? Y entonces, claro, nos hemos encontrado que en su biografía aparecen las figuras más relevantes con vínculos directos e indirectos, ¿no? pero más relevantes del siglo XX, tanto en arquitectura como en educación. Entonces, en el primer encuentro con Vicente, bueno, cuando estás con la investigación, todo te parece que tiene que ver con el tema, ¿no? Estás apuntando en el cuaderno, en el móvil, pero también hay cosas que no ves, que son obvias o que las tienes delante o que conoces y no la ves, ¿no? Entonces, en el primer encuentro con Vicente hablamos de su tío, Luis Menéndez Pidal y Álvarez, arquitecto, y de su hermano, Luis Masabeu. y también estuvimos mucho tiempo hablando de Menéndez Pidal, ¿no? Su abuelo, que era uno de los pintores más relevantes de su generación, con obras en el Prado, catedrático de la Academia de Bellas Artes y a los pocos días, viendo, leyendo un artículo del país de Javier María, veo en negrita Ramón Menéndez Pidal. Además, le mandé la foto a Ramón, porque digo, pues sí que quizás una persona más conocida, ¿no? O filólogo o todo el tema del romancero, la generación del 98 y era como si hubiera desaparecido de, de, bueno, no lo viéramos, ¿no? Entonces, empezamos también a, bueno, pues teníamos que nombrarlo y demás, pero lo mejor es todo lo que venía del entorno de de Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Él era amigo de Giner de los Ríos, de Francisco Giner de los Ríos y, bueno, fundador de la institución libre de enseñanza y, bueno, con publicaciones como Campos Escolares o El Edificio de la Escuela, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? El, que el alumno tiene que estar en contacto con el medio natural, ¿no? El discurso que asume este colegio. Entonces, volviendo un poco a, a la emoción, ¿no?, de los descubrimientos y demás, en las que queremos plasmar, que hemos plasmado también en la exposición, ¿no? Hemos escogido un, escogimos para, para la exposición un poema de Antonio Machado precisamente dedicado a Giner de los Ríos, Entonces, en ese poema, Antonio Machado, también profesor, también era profesor, vuelca toda su, lo que va a ser la, su ética, ¿no? Todo el pensamiento machariano, ¿no? Entonces, hay un verso esencial que es ser buenos que él pensaba o que ser buenos en ese momento era como ser tontos, ¿no? Entonces, incide en que ser buenos en la educación y en la cultura, porque eso es lo que hace que un país progrese, ¿no? Bueno, pues siguiendo con Ramón, estuvo casado con María Goyri, que me parece una de las descubrimientos más interesantes, porque María Goyri era, bueno, es una mujer de esa humanidad y ella estudió, bueno, es una de las primeras universitarias intelectuales, estudió en la Asociación de la Enseñanza para la Mujer, ¿no? Que se considera cuna del feminismo, ¿no? Y coincidió con, bueno, asistió junto a Milia Pardo Bazán al Congreso Pedagógico que hubo en España en 1898, un Congreso Internacional, y bueno, ella presentaron una exponencia sobre todo dirigida a críticas con la educación del hombre y de la mujer, ¿no? Bueno, pues esta María funda el Instituto Escuela Madrid, que es una de las piezas más conocidas de la arquitectura madrileña, ¿no? El pabellón de párvulo de Carlos Garniche y Torroja, ¿no? Martín Domínguez. Y su hija Jimena funda el Instituto Escuel, el, perdón, el Colegio Estudio en Arabaca, frente a la ciudad de, en Arabaca, sí. Y ese proyecto lo diseña, lo, vamos, lo proyecta Fernando Higuera, que a su vez es compañero de generación de, bueno, de la Escuela de Madrid de Vicente, junto con Antonio Fernández Alba, que en ese momento estaba construyendo en Madrid también varios colegios marianistas, ¿no? Antonio era compañero de clase. Claro. Entonces, ellos inauguran como en la etapa orgánica de la escuela, ¿no? Bueno, ya ha explicado Ramón, ¿no? Que vino de la planta se crea la influencia, pero venían de Alejandro de la Sota, de la época racionalista de la escuela, ¿no? Fernández de Lamo, Iza. Y cuando viene Vicente a Jerez, lo hace para trabajar en el Instituto Nacional de Colonización, donde coincide también con Fernández de Lamo, Y hacen esas arquitecturas tan bellas racionalistas, ¿no? Y precisamente las primeras escuelas las hace en el Instituto Nacional de Colonización, en el poblado de José Antonio. Entonces, era como si nos hubieran dado, para nosotros ha sido como si nos hubieran dado un montón de piezas que teníamos que encajar en el puzzle, ¿no? Piezas hexagonales que íbamos encajando según las vinculaciones que había y tal, y al final montábamos la planta y nos daba toda la, revelaba, ¿no? Toda la evolución pedagógica y arquitectónica de Europa, de Silvón. Pero bueno, lo mejor ha sido conocer a Vicente, poder conversar con él y sobre todo, sobre todo, visitar el colegio con él, Y creo que también ha sido una experiencia emocionante para ti, ¿no? Porque visitar el colegio después de 50 años, ver lo bien que se mantiene, conocer la opinión de los alumnos, de los profesores, pues ha sido porque Rosario, la directora de primaria nos comentaba que los siguientes 50 desde que se construyó se ha adaptado perfectamente a todas las innovaciones pedagógicas y legislaciones escolares, ¿no? Y ahora con el COVID, pues ha sido súper fácil implantar los protocolos, ¿no? Porque con esa diversidad de espacios libres, con la ventilación de las aulas y la iluminación, pues no ha tenido ningún problema. Pues muchísimas gracias, Nuria. Todo esto y mucho más está perfectamente condensado en el artículo Notas de una conversación con Vicente Masabeu que podéis encontrar al final del catálogo. Y bueno, Vicente, Vicente Masabeu, el protagonista de nuestro acto, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, titulado en 1957, medalla de oro de nuestro colegio y autor de esta maravillosa obra que aquí nos reúne. Vicente, yo creo que hemos empezado a tratar de una manera más íntima, si me permites, a raíz de esta iniciativa. Y desde un primer momento, como le suele ocurrir a muchos arquitectos de tu generación, nos llamó la atención tu tremenda sencillez, tu humildad, ese no dar ninguna importancia a las cosas que se hacen por mucha maestría que destinen y desde aquí nuestro reconocimiento por tu trabajo como arquitecto, no solamente por esta obra, sino por una trayectoria repleta de obras excepcionales. Me agradezco, pero no me lo merezco. Entonces, Vicente, a mí me gustaría que explicase brevemente a todos los que estamos aquí, a los que nos siguen desde su casa, pues desde la perspectiva que da el paso del tiempo de estos 45 años que han pasado de su inauguración, ¿qué recuerdos tienes de esta obra? Ya sé que es una pregunta difícil, pero bueno, no quiero que nadie se pierda de la obra esta. De esta obra, de esta obra en concreto que hoy nos reúne. La de los hexágonos. La de los hexágonos, efectivamente. Pues mira, tengo un gran recuerdo porque le puse mucha ilusión. La obra me la encargó el director de los marianistas. Yo he sido, he estudiado mi bachillerato en los marianistas y el director que había aquí se llamaba don José María, pues yo entonces era relativamente joven y deposito su confianza en mí para hacer esta ampliación del colegio. Y en fin, de común con él y ahí estaba también muy delineante que sus hijos están aquí, que estuvo presente en todo, fue hacer una cosa totalmente que no se asemejara nada al concepto de lo que era el colegio que existía. Y luego tuvimos la gran suerte que el colegio tenía una extensión grande de terreno y pudimos darle la personalidad que tiene sin que se intercindiera con el bloque de origen del colegio. Y bueno, pues yo, el director era un hombre encantador, don José María, creo que ya no vive, era relativamente joven y bueno, pues para mí todo fue el camino de los rosas en esa obra, no tuve ningún problema. Tuve la suerte que lo construyera Agromán, con lo cual no lo sé, los arquitectos aquí sabemos todos que cuando tienes un buen constructor la vida te es amable y cuando tienes un mal constructor te amarga la vida. Y entonces tuve la suerte de que allí elegimos nada menos que Agromán, que entonces era el lado no en la constructora en construir edificios. Agromán en aquel entonces no hacía grandes obras públicas ni nada, era dragados, él era constructor de viviendas, de pisos, de todo, estaban muy especializables y era una delicia construir una obra sin problema ningún. Cuando volví porque de la vida como arquitecto tengo que decir que he sufrido mucho, muchas veces muy complicado cuando no encajas con un constructor. Me llamó la atención muchísimo cuando tuvimos la ocasión de visitar el colegio contigo, me parece que no volvías al colegio desde hace muchísimo tiempo, no sé si desde que lo hiciste, ¿no? Pero te di disfrutar mucho de cómo el colegio había llegado hasta nosotros y te di pues eso. Y luego la calidad como estaba mantenido, la calidad con que se construyó que permite que estuviera así, esta es la red. Pues, muy bien. Sí, pues, yo os animaría que yo he hecho con más cariño la verdad es el colegio. Pues, se nota, se nota porque yo creo que el colegio sí que está lleno de cariño. Yo creo que si os parece para poder aprovechar esta hora que tenemos para compartirla con todos los invitados y especialmente con Vicente, yo os animaría que plantearéis todas aquellas cuestiones que quisieras que se trataran, temas hay para tratar, pero me gustaría que fuerais vosotros los que empezárais a plantear. Lo mismo digo a los que no seguís desde casa, o sea, en cualquier momento a través del chat solicitar la palabra y enseguida os damos paso. No sé si alguien se anima a romper el hielo. Hay que romper el hielo. Hay que romper el hielo, ¿no? Hombre, yo, por romper el hielo. Hay una mano, hay una mano. ¿El qué? La única. Sí, porque ellos realmente no volvieron a hacer tres cosas. Podemos pasar el micrófono, por favor. Ya que preguntas tú, Vicente, Vicente es, aparte de compañero, antiguo alumno del colegio y yo creo que inauguraste esta obra, ¿no? Y además está José María y Alejandro Bozmediano también, que creo que... Hombre, y Alejandro Bozmediano. A mí me gustaría que vosotros, el otro día comentabais en el vídeo, yo creo que se grabó, que debíais vuestra vocación de arquitectura, no sé si un poco sanguíral, para haber cursado vuestros estudios en él. Pero yo creo que hay algo de verdad en eso que comentabais. Hombre, no sé hasta qué punto. Hasta ese punto, nosotros salimos allí con 12 o 13 años, en octavo de Jevella, bueno, pasábamos al edificio antiguo de bachillerato. Pero bueno, la verdad es que sí, a posteriori ya, al final, no sé, recuerdas tú los hexágonos del techo ese con la tela araña, o sea que la verdad es que nos metió en el cuerpo la geometría. José María, yo no sé si estás ahora mismo visible o disponible, pero si lo estuvieras me gustaría también y Alejandro, por supuesto, que pudierais intervenir. No sé si José María está ahora mismo en cualquier caso. Bueno, sí, por favor, pues si le podemos pasar el micrófono. ¿Alejandro? ¿Me oye? Sí, perfectamente, Alejandro. Perdona un segundo. Acabo de escribir en el chat que yo no tengo ninguna duda de que mi interés por la arquitectura empezó en preescolar entrenando el colegio, ¿eh? Seguro, vamos. Así que nada, tras darle mi respeto máximo al señor Masabebo, vamos. Alejandro dice, Vicente, que él no tiene ninguna duda que su vocación a la arquitectura se la debe haber estrenado tu colegio como alumno. Pues me alegro muchísimo. Como dice Vicente, ¿Algún recuerdo? Que somos varios, yo, José María Aragón, Vicente Romero, muchos que empezamos el colegio con la primera promoción que estrenamos a Juan Bautista, allá por el 76, 77, no me acuerdo ya. Señor, muy bien. Ayer. Oye, ¿y algún recuerdo que tengas de aquel momento, Alejandro? Mucho, imagino, ¿no? Desde los tres años hasta los doce que estuvimos allí, imagínate, vamos. Pero que incluso en obras que hoy en día tienes que abordar, yo me sigo acordando de ese suelo en piezas hexagonales, rayados de hormigón, lo que ha contado Ramón, vamos, todas las piezas del saneamiento, las barandillas, el hormigón visto, muchas cosas que aunque en la Escuela de Arquitectura te han enseñado, yo siempre me he acordado de mi colegio de preescolar y de G.B., vamos. Qué bonito, Alejandro, qué bonito lo que dices. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro. Toma la palabra cuando quieras, para intervenir. Y vamos a darle paso, ¿cómo te llamas, por favor? Mi nombre es Gabriel. Gabriel, bueno. Gabriel, eres hijo del delineante de Chico. Soy hijo de Juan Román, o Juanito Román. Perdona un momento, que quiero estar aquí presente conmigo, con vosotros, Juan Román, que fue mi colaborador y estuvo conmigo y asistió toda la gestión de eso y era una persona maravillosa y yo siempre estoy muy agradecido a su recuerdo y a su ayuda que he tenido en la vida como arquitecto. Pues, después de estas palabras me cuesta trabajar yo un poco ya que mi padre falleció. Mi hermano Juan Antonio viene conmigo, él quizá haya tratado un poco más a don Vicente, como lo llamamos en casa. Y bueno, yo soy aparejador, como aparejador a lo mejor entendí un poco más que mi hermano, pero yo no quisiera hablar mucho del colegio y demás. Yo simplemente agradecerle a don Vicente la gran persona que ha sido y lo bien que nos ha tratado siempre a mi familia. Para ello y a toda tu familia le tengo yo un gran recuerdo y cariño. Pues, es recíproco de mi familia hacia usted también. Eso lo da la gracia. Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, ¿te llamas? Javier, pero es que no te conocía con la mascarilla. A ver, Javier, ¿qué vas a decir? Bueno, que nosotros como arquitectos, o mi padre que lleva muchos más años trabajando juntos, que hemos trabajado muchos años con Vicente y la verdad que hay que reconocer que era cuando realmente eran arquitectos. Yo veo los proyectos de Vicente, que viste este proyecto del 75, yo terminé en el 97 y esa pulcritud la sigue haciendo en todos los proyectos que hemos trabajado con él, que hemos colaborado mucho. Es que era arquitecto de los que realmente le da importancia a la arquitectura, no una memoria de 8.000 folia o no, si no era arquitecto, o sea, cómo te gustaban hacer los detalles, cómo se involucraban los detalles, ¿verdad? Nosotros siempre hemos colaborado con él y le dábamos total, bueno, sobre todo yo le daba la libertad para diseñar y me sorprende ver esos planos tan antiguos porque sí he rescatado yo archivos de Vicente y quiero decirte que cuando él dejó de trabajar con, que ha estado muchos años también colaborando en la cartuja, me dio los tratos a mí cuando entraron las monjas de Belén y re menos que tú, Vicente, porque... Pero es... Tú has seguido con el buen... Cuando tú ya se fueron los cartujos me dijiste, ahora te quedas tú con las monjas, pero... Se acabaron conmigo, ya. Tuve que quedar los tratos, pero es cierto que como persona, por supuesto, arquitecto, pero como arquitecto yo creo que es uno de los grandes arquitectos que gracias a Dios hemos podido aquí tener en Cádiz y a la... Vamos, a los hechos me remito, ¿no? Y no solamente de ese proyecto que habéis podido ver, sino que yo tengo otros muchos, tengo otros muchos dibujos de Vicente, de muchos proyectos y da gusto ver cómo esa pasión que puso desde el primer día la ha seguido manteniendo y bueno, y es nuestro número uno de arquitecto. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Me abrumas un poco, pero tengo que decir que una de las cosas que yo he disfrutado más como arquitecto en mi vida, que no ha aportado positivo nada, vamos, positivo, original nada, es el haber trabajado la cartuja de... Muy bien, sí, Paco Basayote, José María Esteban. No sé, ¿qué queráis? Sí, porque ya se ha aventado un tema. Yo tuve la oportunidad de conocer a Vicente, en el año 86, Vicente, soy José María Esteban, ¿te acuerdas de mí? En el año 86, el fin de año cae un rayo en el campanario, bueno, en la espadaña de la cartuja, rompe la espadaña y rompe el claustrillo, rompe un montón de cosas. Vicente era el encargado por ascendencia de tío, de Menéndez Pidal, que era el arquitecto de la zona, que cuidaba todas las restauraciones, pues era el encargado. Y seguí trabajando allí, después del tío José, seguí trabajando. O sea, yo estaba trabajando en la cartuja cuando vino el rayo. Exactamente, sí, sí, estaba trabajando allí porque estaba reparando el claustrón grande y eso. Yo tuve la oportunidad de conocerle allí y tuve la oportunidad de parte del enamoramiento que uno tiene en el patrimonio y en la obra pública y el trato fundamentalmente con la persona que creo que es lo importante en este homenaje de hoy se lo debo a Vicente. Vicente es una persona entrañable, Vicente es una persona sencilla y Vicente es una persona que te enseña mucho cuando estás con él. Yo aprendí en la cartuja en ese mundo proceloso del patrimonio de no sabíamos cómo las bóvedas estaban, se caían o no se caían, cómo se aguantaban con todo aquello bastante en ruina como le damos y yo únicamente agradecer a Vicente su cariño puesto en un arquitecto que llegaba de Sevilla a controlar parte del patrimonio de la provincia y que él me enseñó a ser prudente y humilde en lo que lógicamente es el patrimonio porque uno no es prudente para nada, como sabéis. Muchas gracias, José María. Paco, tú querías intervenir. Yo antes permíteme que os diga que Paco Basayote que va a intervenir a continuación ha sido el ganador de la beca junto con Petemata para poner, llevar a la práctica el exigente guión de contenidos que habían planteado Elena y Nuria. Yo creo que es un trabajo Paco excepcional. Yo te felicito en nombre de la Junta de Gobierno porque habéis hecho un trabajo magnífico, es una exposición que a nuestra escala de un colegio provincial yo creo que podía estar en cualquiera de las salas de exposiciones que tuviéramos ahora mismo abierta en nuestro país. Enhorabuena, gracias por vuestro esfuerzo, sé que habéis trabajado muchísimo para llegar a tiempo y por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias, nada, ha sido un placer. Nada, yo quería destacar una cuestión, destacar una cosa que el trabajo para el desarrollo de la exposición nos ha hecho, nos ha llamado especialmente la atención a Pepe y a mí, especialmente incluso a Pepe, que es mi compañero, no sé si llegará a tiempo porque tenía otro compromiso, pero espero que sí a la hora de inaugurar la exposición. Él que no es arquitecto, él es diseñador gráfico, licenciado en Bellas Artes, él siempre me hablaba de que, parece mentira, después de 45 años, lo bien que está el edificio, lo cual habla bien del proyecto, de su autor, en este caso, de usted, Vicente, pero también, y al César también lo que es del César, de los marianistas, en este caso, de los usuarios, porque la arquitectura es también de las, o es de las personas que la habitan, que la viven y que la cuidan. Entonces, que un, en este caso, un colegio, casi 45 años después de su, de su inauguración, mantenga ese, ese, ese estado, buena conversación, con conservación, con elementos y piezas originales de diseño, como percheros, techo, falsos techo, despiezas de solería, habla muy bien, ya digo, del proyecto, de su autor, de la constructora, que antes destacaba el propio Vicente, pero también de los usuarios, y en este caso, de los marianistas. Dicho esto, propietario, si quería, si quería, si quería preguntarle, Vicente, qué tal el trabajo junto con el responsable del proyecto de jardinería, porque el edificio y su entorno, su entorno vegetal, natural, es clave, ¿no? Antes lo, lo han destacado Nuria, lo ha destacado Elena, anteriormente Ramón, qué tal ese trabajo, porque ahora quizás estamos más acostumbrados a trabajar, integrar en el proyecto muchas disciplinas, pero en aquella época, no sé hasta qué punto, el integrar y el trabajar, en este caso, junto con el proyecto de jardinería, con otra empresa, con otra persona, con otro profesional, ¿qué tal fue? Hablamos, Vicente, de tu colaboración con Antonio Palacios, el ingeniero agrónomo que hizo el proyecto de ajardinamiento. Bueno, se debe todo a él. Es la realidad. Bueno, aparte de que se lo debamos todo a él, ¿alguna cosa? Bueno, ya no me acuerdo muy bien, algo habré en eso, pero es que una persona muy importante y un profesional muy importante y realmente pues yo aporté un poquito. ¿Has tenido ocasión de colaborar con él en otros proyectos? Con este ingeniero agrónomo? No. ¿Fue la única ocasión que estudiaste? Yo creo que fue Carlos Sánchez Polac. Creo que había pedido la palabra, ¿no? Yo iba a hacer una pregunta. Ah, perdón, está funcionando. Ya que me han pedido la palabra, no, no, el micrófono ahora se lo doy a Carlos. Gran problema. Yo es que soy maestro, yo no soy técnico. Soy maestro y trabajo en las escuelas y veo ese proyecto con los espacios abiertos, flexibles, bueno, que está muy conectado con la pedagogía muy interna, la flexibilidad, de la diversidad, de crear grupos diversos con distintos espacios para trabajar y eso como esa corriente pedagógica que ya en aquella época de la escuela aperta que ya parece que están impregnadas en el proyecto y todavía están en desarrollo, ¿cómo les llegó a usted a través de la ideología pedagógica que impregna el proyecto? ¿Le llegó a través de un grupo de pedagogos o algún arquitecto? Yo creo que me llegó porque tú llegabas a ver el colegio, o sea, yo era el amigo del director, claro, iba así al colegio y veías un colegio que aquello era como un búnker y lo que pretendimos el director y yo es hacer una cosa con otro sentido totalmente distinto de permeabilidad, de accesibilidad, de sentirte no abrumado entre unos pasillos largos de unos lesos. Eso fue un poco el espíritu de hacer ese proyecto. O sea, como contrapunto a lo que existía. No podíamos hacer otro bloque allí metido en eso y luego tuvimos la gran suerte de que había muchísimo terreno, el colegio del Pilar había comprado muy vasto terreno y entonces tiene su personalidad independiente sin interferirse con lo que existía. Pero en un segundo, Carlos, es que viene a colación esta cuestión de tu relación con el director del colegio a la hora de planificar con una cuestión que Elena me gustaría que contara brevemente que es esta relación de los marianistas con la arquitectura comprometida de la época. Me parece que tiene mucho que ver el acompañamiento que hace el director con Vicente con el que posiblemente haya habido en otros casos que se han dado en España. Es que el espíritu de los marianistas yo me eduqué en Madrid en el colegio de los marianistas y era un poco eso eran pabellones con espacios entre medias y tal no era el bloque ese grande y tal yo me eduqué en un sitio que en el fondo es una prolongación de lo que yo he vivido durante mi educación pues tratar de hacer una cosa así porque parece que el Pilar de Madrid es un ejemplo en aquel entonces del Pilar de Madrid del Pilar de Madrid eso Arenero por ejemplo pues era un bloquazo y gracias y en cambio el Pilar pues tenía otro concepto es que creo que en vuestra investigación habéis sacado también a colación no y la verdad que eso es un tema que nos ha parecido muy interesante la investigación como los marianistas desde bueno es una congregación religiosa que desde el principio siempre se ha preocupado por una arquitectura de calidad por una educación de calidad y el espacio que las alberga entonces por ejemplo en Madrid tenemos importantes obras de los años 60 que tenemos de la mano de Fernández Alba que fue compañero de usted Vicente no tenemos el colegio Nuestra Señora de Santa María y también tenemos el colegio Santa María del Pilar que es de los arquitectos Luis Molles el otro colegio del Pilar el otro colegio del Pilar que allí se hicieron en Madrid ¿no? sí por donde estaba Urbis por aquella zona claro eso por aquella zona yo se lo conozco claro ese fue los 60 ese es lo que conectado con la naturaleza con entradas independientes y el concepto que tenía el colegio del Pilar de origen claro con los pabellones con las situaciones con los patios exactamente con los patios muy bonitas de esa época sí luego también destaca el colegio marianista de Zaragoza del arquitecto José de Llarza que también sigue este mismo sistema de pabellones de naturaleza incorporada y bueno y además el arquitecto José de Llarza le vinieron estas influencias nórdicas que también usted las influencias nórdicas que también tuvo usted de su viaje a Suecia que nos cuenta en las entrevistas entonces como toda esta generación de arquitectos que son de la misma escuela de la escuela de Madrid hombre el tema del nórdico aquí que en España no salimos nada cuando fuimos un poco por ahí nos hizo nuestro efecto pues sí y bueno también me gustaría añadir que la semana pasada estuvimos Nuria y yo en el colegio y tuvimos la suerte de hablar con el hijo de José María Aragón que es el jefe de estudio arquitecto también y le preguntamos que qué era lo que más le gustaba del colegio y él nos dijo que las terrazas porque ahora las tenían cerradas y ahora con el COVID las han abierto entonces pueden disfrutarlas dar las clases al aire libre que eso es un lujo para los niños Carlos perdona muchas gracias por cederme pues nada bueno lo primero felicitar a los autores de esta de esta publicación de esta investigación a Elena a Nuria y la tutoría de pico que seguro que ha sido importantísima en todo este tema por supuesto al colegio porque de alguna manera siempre está ahí para dar un pasito más sobre todo lo que es la arquitectura moderna esta arquitectura moderna que don Vicente Masabeu no sabe que yo he tenido la fortuna de vivir y soy propietario de una casa que él hizo aquí en Cádiz en el año 69 a la avenida de la Marina así la hizo usted para los ingenieros de Matagorda y la verdad que está contento no lo va a denunciar no estoy contentísimo un piso magnífico mi madre estaba encantada y ahora el día que la venda estaré más encantado todavía muchas gracias bueno pues mira eso nos encanta no simplemente decir que yo tuve la fortuna de estar en la delegación de educación de la oficina antigua oficina técnica entre el año 96 y el 2002 en enero del 2002 pedía cedencia y la verdad que vi cómo había una disfunción entre lo que era la normativa de la LOBSE creo que era que ya no me acuerdo ni qué decreto era que era un decreto que se centraba fundamentalmente en los metros cuadrados todos eran metros cuadrados aquí de la sala de los metros cuadrados y tal yo los proyectos que tuve oportunidad de hacer que eran casi todos elegía los de infantil procuraba hacer lo que don Vicente está haciendo es decir hemos hecho que era convertir los pasillos en espacios de reunión hacerlos mucho más amplios de lo que la normativa por supuesto eso lo voy a hacer yo porque yo era el que me supervisaba el proyecto y de hecho empecé a hacer una tesis que se llamaba arquitectura indocente que era un juego de palabras entre docente e indecente entre docente e indecente porque analizando toda la arquitectura de que ellas han hablado de principios de siglo que rompía con los moldes anteriores la verdad es que me daba mucha pena los proyectos que nosotros encargábamos eran unos proyectos la verdad que no tenían ninguna riqueza en arquitectura y es que por lo menos la normativa no lo permitía o sea yo ponía las aulas las ponía al revés de como la normativa decía es decir con la parte estrecha hacia la fachada para ahorrar y para ganar ese espacio en el pasillo y de alguna manera veo que este edificio reúne todas esas cualidades y probablemente no cumpliría hoy que tanto lo alabamos no cumpliría absolutamente nada de la normativa actual entonces estamos alabando un edificio por espléndido por unos espacios generosísimos pero la legislación arquitectónica de este tipo de espacios está absolutamente de espalda a todo lo que estamos hablando hoy y ese es un tema que yo creo que debe de revisarse ¿Alguien se anima a replicar? Vicente Quiero hacerte una pregunta porque no estoy al tanto la normativa que había antiguamente cuando yo construía era el filo o sea la altura de cornisa lo cual a mí siempre me ha parecido un inmenso disparate entonces ¿qué obligó? a eso a hacer casas con los techos así debajos y tal y tal eso no ha cambiado no sé la normativa no está por número de pisos o algo para que no no nos ponga el techo poníamos yo también los repuestos claro el techo en lo alto de la cabeza 250 o 250 lo mínimo para poder llegar a la altura de cornisa pero es un disparate no sé si sigue así igual o no la normativa en las ciudades ¿qué? Me hemos avanzado mucho en eso ¿eh? Me hemos avanzado mucho en eso Lo hemos avanzado seguimos así porque bueno yo aprovechando si me permitís un momentín me he dado cuenta de que está conectado y tengo aquí presente tenemos a dos catedráticos siguiéndonos a Luis Martínez Santa María catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y a Ramón catedrático de la Escuela de Sevilla y yo hace poco leía una queja de Xavier Montéis el catedrático de proyectos de Barcelona que decía que se había olvidado en el panorama de la arquitectura formal española el prestigio asociativo del hexágono me llamó mucho la atención y vino a colación con lo que tenemos a mano porque decía claro que la capacidad del hexágono para agregar formas articular espacios intermedios la arquitectura de los años 50 y 60 y 70 en España está llena de casos pues que se había acabado y él pensaba o defendía su tesis era que había desaparecido porque habían desaparecido la escuadra y el cartabón de las mesas de los estudios de arquitectura seguramente por los ángulos yo creo que con esa ironía que Xavier Montéis planteaba pero a mí me gustaría plantearos Luis a ti y a Ramón qué os parece esta afirmación de Xavier Montéis y realmente es verdad este método compositivo que tanto estuvo de moda y tanto se utilizó durante tantas décadas sin embargo desaparecido de los planteamientos de la arquitectura contemporánea vista las posibilidades que da la verdad que parece una torpeza yo quería preguntar sobre esto no sé si quieres empezar tú Luis o tú Ramón no sé si nos escuchas Luis sí hola buenas tardes encantado de estar con vosotros y enhorabuena a Vicente Masabeu por el edificio que hizo para todos y que nos sirve de ejemplo para seguir luchando por hacer arquitectura yo creo no sé el tema de la arquitectura modular es un tema muy interesante que es verdad que no está de moda como se ha dicho pues fueron los años 50 los años 60 los que la arquitectura europea lo utilizó seguramente porque tiene mucho que ver con la arquitectura orgánica que tuvimos ocasión de hablar de ella hace poco también en este salón y parte de la arquitectura orgánica es esta arquitectura que podríamos llamar crecedera que se protege a sí misma hay una palabra que me parece bonita para hablar de estos hexágonos que se apoyan entre sí que es una arquitectura solidaria porque encaja una en otra y de esa manera se realiza un proyecto sencillamente por pura solidaridad que está además me parece muy bien visto en el caso de un colegio cuando las aulas están solidarizadas hacen énfasis en esa solidarización y estamos viendo el módulo que es el hexágono es decir el valor de la unidad y al mismo tiempo el valor de la solidaridad y esto para quien mira una planta de un edificio que siempre tienen un significado siempre están transmitiendo algo me parece especialmente bonito en una escuela que se hable del valor del individuo y al mismo tiempo se hable del valor del grupo no hay un grupo que no pueda contar con el valor de las personas y al revés es decir que no hay tampoco lo contrario es decir que también los grupos son valiosos por sí mismos pero no lo son si no hay personas yo no sé en el tema de la arquitectura modulada que pudo ocurrir seguramente es que si hubiéramos visto un edificio resuelto con pentágonos o con hexágonos estoy pensando también en un edificio paradigmático como fue el pabellón de Bruselas que realizaron José Antonio Corrales y Ramón Bozqued Molizún seguramente es un edificio que nosotros los arquitectos porque tenemos ese prurito nos costaría mucho repetir porque podríamos decir que ya está hecho que ya se le ha ocurrido a otro arquitecto antes y es el calco es tan tan inmediato el decir bueno ya se le ocurrió a otra persona a otro arquitecto unir triángulos unir hexágonos unir pentágonos y siempre no nos gustaría que nos dijeran que estamos realizando una repetición puede que esté ahí un poco la falta del prestigio yo lo veo más ahí que en un problema de escuadra y de cartagón no sé si eso podría ser la respuesta sin embargo la arquitectura modular y esto lo ha dicho la crítica Rosalind Krauss tiene una cosa muy bonita y es que es una arquitectura curiosamente esto es una paradoja con lo que acabo de decir y es que parece que el autor se disuelve porque el autor su autoridad su artisticidad desaparece porque él solamente pone y quita módulos no hace nada más es verdad que tiene que acertar en el módulo como ha hecho Vicente acertar en el módulo en su tamaño en su estructura en su coronación en su apoyo sobre el suelo pero una vez que está definido el módulo es una repetición de un material de manera inmaterial son las palabras de Krauss es decir eso se repite y se repite y se repite y en el fondo se termina y es una de las libertades que ha señalado también antes Ramón eso se termina de cualquier manera da igual que se coloque de una manera o de otra que se construya al derecho o al revés porque no tiene fin es decir que en ese sentido el autor que siempre los arquitectos estamos tan tan preocupados por cómo lo remato cómo lo termino cómo hago el testero cómo hago la fachada principal todos esos problemas de autor desaparecen cuando uno se acoge a esa protección de lo modulado donde creo que el arquitecto como artista realmente no está tan presente hay una cierta modestia en confiar en la bondad que tiene el módulo por su simple repetición y es todo un acierto hay grandes artistas que han triunfado pienso en Porclé o en Mondrian que han triunfado sencillamente colocando un rectángulo al lado del otro bueno no sé si con eso he contestado a tu pregunta sí sí que lo has contestado como siempre con enorme acierto y también me gustaría Ramón que tú nos dijeras qué piensas de los hexágonos y su vigencia y como como bien ha dicho Luis efectivamente no son malos tiempos para la para la modulación para los hexágonos en general para la modulación porque claro hoy las estrategias de generación formal van las escuelas de arquitectura van por otro lado aquí en este tipo de edificios y en este momento había también una preocupación muy clara por la industrialización y la prefabricación y de hecho todas las teorías pedagógicas que se lanzaban en este momento iban lanzadas los manuales de la época iban acompañados de manuales de diseño industrializado prefabricado para este tipo de soluciones modulares hoy ya se ha superado mucho ese discurso de la prefabricación cerrada los sistemas de prefabricación son mucho más abiertos los sistemas industriales son mucho más dinámicos y las posibilidades formales de las herramientas de diseño 3D son infinitamente más abiertas esto claro como dice como bien ha dicho Luis provoca una avalancha de diseño de autor que bueno tiene grandes peligros ¿no? porque esa afirmación de que es la arquitectura sin el gesto que todos conocemos es tremendamente peligrosa esa capacidad que tiene efectivamente elementos modulares para generar un rigor un orden y a su vez un mecanismo de flexibilidad y de expansión abierto yo creo que es muy necesario y es un sistema de contención muy adecuado que esté en uso o en desuso por las herramientas sí como dice Montey algo de eso hay porque efectivamente el uso de programas informáticos y sistemas de generación formal grasshopper tal modelado 3D que no está tan sometido a los sistemas rígidos y a su vez la aparición en el mercado de otros sistemas constructivos que no cierran tanto las posibilidades del prefabricado pues llevan un poco no al abandono pero sí al que estos discursos pasen a un segundo plano pero desde luego yo creo que sería tremendamente interesante rescatarlos y ponerlos encima de la mesa al igual que como bien ha dicho Carlos Sánchez hay que rescatar y que reivindicar la vigencia de esta espacialidad en los proyectos educativos que la administración todavía hoy no ha llegado a encajar han pasado 40 años han pasado 70 años desde las primeras reflexiones en este sentido Me parece Nuria que en vuestra investigación también ha dispuesto de manifiesto la vigencia de esta forma modular en muchos otros colegios de la provincia de Cádiz redactado por otros arquitectos de hecho el peso propio que tienen los colegios en el archivo de arquitectura moderno y contemporáneo de la provincia de Cádiz del colegio es tremendo y esto es una cosa que también habéis tirado de ello Sí, porque bueno el plan Cádiz fue el plan Cádiz fue precursor de los planes que se establecieron para disminuir el déficit de educación y para estoy hablando de los años 60 y para implantar la ley general de educación básica de educación general básica la GED entonces bueno ya ha comentado también Ramón y Elena que España se adhirió al proyecto regional de Mediterráneo que junto con Italia Portugal Grecia y el argumento era que ellos manejaban era que para el desarrollo económico había que invertir en capital humano entonces se redactó también el libro blanco bueno con Villar Palacino para un poco analizar la situación de la educación y pulsar ya establecer un poco como iba a ir la ley de GED entonces bueno como sabéis en Cádiz fue donde empezó la la escuela moderna con la la modernización de la educación con la constitución de 1812 pero si es verdad que siempre Cádiz la provincia ha aparecido con todos lados estudios con un índice de de alfabetización muy bajo ¿no? hay dos momentos en los años en los años 30 lo que se llama la primavera pedagógica si hubo una una fuerte inversión para para infraestructuras educativas pero bueno eso duró poco tiempo ¿no? entonces se se reclave en documentos de los arquitectos del GATEPAC dedicaron dos monográficos el problema de la escuela que han estado funcionando y dedicaron dos monográficos a al problema de la escuela y a la escuela funcional ¿no? entonces en esa revista aparecen los gráficos del porcentaje de de alfabetización en en España y Andalucía es la que tiene unos valores más bajos y es verdad que Cádiz en ese momento estaba en un valor intermedio ¿no? pero años después en los años 60 cuando se puso en marcha el plan Cádiz el nivel ya en el libro blanco dicen que el nivel era bajo ¿no? entonces bueno sí de eso de ese plan aparecen muchos colegios en la provincia bueno el el colegio público en Solivares en San José del Valle en Arcos de de Francisco Hernández Rubio y Antonio Sánchez el de también de ellos en el año 71 de el de Arcos el de maestro maestro Arocha ¿no? Antonio Antonio Maestro Arocha también en el puerto de Alfonso Ferana de Castro lo leo para que se me olvide Manuel Guzmán José Antonio Pérez entonces bueno seguro que todos reconocéis colegios de esa época ¿no? con la forma bueno en el caso de San José del Valle es un doce lados ¿no? tiene el de el de Arcos creo que son hexágono también y vamos se distinguen fácilmente porque todos siguen esa pauta geométrica no sé si hay alguna pregunta en la sala pero antes se ha comentado que yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene esta iniciativa es su carácter coral muchas personas cada una colaborando en una faceta la investigación la doctorización el diseño expositivo pero también las fotografías hacen yo creo que de esta iniciativa una cosa bastante buena y es que muchos arquitectos al final colaboran en poner el valor de una arquitectura en el caso de estos hitos hemos tenido también la suerte de contar con con el trabajo de Francis Sánchez Castro que es arquitecto compañero de Jaén y fotógrafo de arquitectura que ha sido el fotógrafo que ha llevado bueno que ha llenado los catálogos de estas tres obras con su fotografía que no hemos pedido además que intentar mantener el carácter de época y yo te quería preguntar Francis si estás en línea y nos escuchas que nos contaras una cosa que sí que me me has trasladado y es la dificultad que tiene fotografiar las riquezas espaciales de este tipo de obras y me gustaría que bueno nos contaras un poco la experiencia que ha supuesto acercarte a estos colegios desde tu cámara y a esta obra y bueno el trabajo que has sido capaz de hacer a pesar de la dificultad no te escuchamos Francis no sé si tienes activado tiene el micrófono activo pero no se le oye ¿ahora? ahora sí Francis ahora sí ¿se me oye? ¿sí o no? sí 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 buenas tardes a todos bueno yo después de todo lo que habéis comentado la verdad es que un poco más puedo decir por mi parte en primer lugar pues agradecer al colegio de Cádiz y conjunto y a y a tomar pues la confianza que que habéis depositado en mí en estos tres trabajos en cada uno de estos tres trabajos me habéis hecho un regalo tres regalos creo yo porque es disfrutar de la provincia de Cádiz disfrutar de la arquitectura y disfrutar de la fotografía que entonces pues estoy encantado verdaderamente en este caso en el caso concreto del del colegio pues ha habido muchos más elementos que me han proporcionado ocasión para disfrutar como es el haber tenido yo tengo cierta relación con los marianistas y y en el colegio este pues pues he tenido ocasión de volver a reencontrarme con algunos gracias al apoyo y a la ayuda de José Manuel Aragón que que me acompaña en todos los momentos del colegio una cosa quería yo estaba haciendo una reflexión esta mañana de de los tres trabajos y es que hay pues ha habido casi una línea conductora un hilo conductor que es que yo empecé fotografiando la iglesia de San Servando y San Germán luego la Casa del Mar y ahora el colegio en los tres casos ha habido como un proceso de partir de un edificio que como era la parroquia la iglesia el complejo parroquial en este caso que era un volumen luego pasamos a la Casa del Mar que era como si se digregaba ese volumen en dos dejando un espacio de relación entre un volumen entre dos volúmenes y en este caso ya ha sido pues la separación y la digregación y pasar a muchos elementos con un un eso común de la de la del paisaje de la jardinería del arbolado y bueno muy me ha sorprendido gratamente el el mantenimiento del 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 edificio y yo creo que eso es gracias tanto a la labor del del arquitecto como habéis comentado a la labor de los marianistas y a todas las personas que están allí que lo sienten el colegio como como suyo y había una cosa que me llama los tres también y he visto que los tres colegios los tres edificios que fotografía hay una vocación y una mirada a Europa en 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 los años 70 ¿no? de cada uno en un momento uno al principio otro a media y otro a final y una cosa que no sé desconozco la circunstancia de esto evidentemente pero yo creo que es una apuesta de los de los arquitectos en ese momento supongo que lo fácil era seguramente trabajar en Madrid o en Barcelona que eran los sitios donde se permitía una arquitectura mucho más vanguardista ¿no? la apuesta de trabajar en provincia yo estoy en Jaén pero en cualquier provincia pequeña pues yo creo que es una apuesta y una generosidad por parte de los tres arquitectos que sean protagonistas y que sean de estos tres edificios que estamos comentando y bueno no sé que mucho más que decir que muchísimas gracias al colegio por vuestra confianza gracias a ti Francis ha salido repetidamente esta cuestión del papel que un buen promotor y un buen promotor que entiende el valor que cierra una arquitectura comprometida con su tiempo tiene en el llevar en el mantenimiento de sus valores a lo largo del tiempo me gustaría plantearos si alguien no tiene una pregunta o una cuestión que me parece importante Paula y Ramón quizás va para vosotros que me gustaría pensáis que iniciativas como esta pueden realmente contribuir a una mayor conciencia en la sociedad a la hora de preservar los valores de la arquitectura contemporánea o en la medida pensáis que podemos tener esa capacidad de bueno pues que de concienciación va a la redundancia ¿no? Bueno bueno si te contesto yo si quieres de momento yo creo que ese es el eje fundamental de esta iniciativa y es que siempre hemos hablado del reconocimiento que hay en el conocimiento de los elementos patrimoniales y yo creo que además aquí hoy se ha puesto de manifiesto que bueno siguiendo uno de los principios de Fremantino sobre interpretación del patrimonio que el primero de todos es que no es simplemente difundir o explicar un lugar sino llegar a empatizar con él yo creo que aquí hoy ha quedado bastante demostrado que la parte emotiva la parte de empatizar la parte de encontrarnos con los elementos y hacer los nuestros es la forma directa para poder analizarlo y conocer los elementos patrimoniales y de cara a la sociedad y a la difusión que hacemos yo creo que este es el camino o sea hacemos esta investigación la exposición y después y después lo abrimos a la sociedad para que de verdad estemos difundiendo todo lo que hace un arquitecto a mí me ha llamado la atención y nos pasa siempre que creo que es una cosa común a todos los arquitectos que es el exceso de humildad y lo digo en Vicente hoy y lo digo en todo el mundo porque Nuria y Elena decían en su artículo que las primeras veces que hablaban con Vicente no le daban importancia al edificio le pasa también a Pablo con la casa del mar y ya metiéndole los dedos yendo él a visitar el colegio entrando en materia empezó a recordar el cariño con que lo hizo la importancia que tenía etcétera entonces yo creo que también que debemos de dejar a un lado tanta humildad y poner al arquitecto en el sitio que corresponde en cada momento no solo porque lo digamos nosotros de nosotros mismos sino porque creo que ahí estamos perdiendo oportunidades y yo creo que el tema de la difusión del patrimonio nosotros ponemos nuestro granito de arena desde el colegio y creo que no tenemos otra cosa que hacer que esta responsabilidad que es fundamental pero yo creo que es un poco el amor de todos el creernos las cosas que hacemos y darle un poco más de importancia ¿Alto? Sí Paula ha expresado muy bien esta necesidad de reconocernos reafirmarnos poner en valor nuestra profesión que es algo que necesitamos urgentemente lanzar y para eso hace falta efectivamente bueno ir midiendo humildad y y autoestima y autoestima claro y contacto con con los promotores con la sociedad dejar de ser autista y abandonar ese cierto pelaje de estrellato que tenemos iniciativas como esta son fundamentales aquí en la conversación la presencia y la importancia del promotor pues yo creo que ha salido cinco, seis, diez ocasiones el que haya un colectivo como los marianistas que entienden el valor de la arquitectura que entienden la necesidad de cuidarla que se identifican con un edificio que que hacen cómplices a los usuarios de ese edificio de sus valores es fundamental y eso hay que hay que trabajarlo las obras buenas como esta que estamos viendo pues evidentemente contribuyen a que a que eso sea así pero en ese esfuerzo y en esa relación tenemos que insistir todos cotidianamente ahí hay un trabajo de difusión que es necesario y claro esto es fundamental el que el proyectar esto proyectar a la sociedad lanzar vídeos como el que acompañan esta exposición que os recomiendo que lo veáis hay un momento épico Vicente y José María sentados en no te escondas sentados en el aula antiguos alumnos arquitectos poniendo en pie lo que significa para alguien que sea educado en ese edificio ese espacio y como han contribuido a su formación personal y humana yo creo que es algo que que hace muy cercana nuestro trabajo esa cercanía creo que es un paso fundamental en esa labor de conciliación de humildad y autoestima Estupendo me parece que está siguiéndolo mucho González de la Peña este Jerez porque no me ha parecido verlo Vicente promotor yo he dejado un promotor porque contigo no quiere no quiere nada pero quiere decir que en nuestras manos está educando un poco porque el promotor su ansiedad es garantero en general es un tema complicado la relación promotor y arquitecto y negocio y lo que pasa es que el negocio tiene una componente económica que no siempre lo es todo y bueno hay intervenciones como el negocio y llega el momento que dice mira yo con usted no quiero trabajar eso lo hemos pasado una vez en la vida de verdad te decía Moncho que tú como arquitecto de Jerez te seguro que conoces muy bien el edificio compañero de Vicente me gustaría si quieres aportarás también una reflexión al respecto de esta iniciativa o de esta obra o de lo que quieras tienes que encender tu micro sí perfecto buenas tardes no sé si se me oye bien tengo la voz un poco tomada perfecto antes que nada bueno felicitar a todos los miembros de la mesa por las diferentes exposiciones que han hecho de la obra de Vicente a Vicente mandarle un abrazo hace mucho tiempo que no nos encontramos pero cada vez que hemos hablado en la calle o pues los despachos siempre ha sido bueno un placer para mí recibir esa sabiduría ese pozo de sabiduría que ha ido con el tiempo agrandando no sé cómo decirlo así que un abrazo muy fuerte Vicente muchas gracias yo tuve yo tuve no tuve la suerte de de vivir ese colegio porque yo viví el edificio originario de de San Juan Bautista en La Porvera que también era un colegio extraordinario era una era un colegio de bueno pues una casa del siglo XIX pero que tenía también unos valores fantásticos y y luego pues pasé al edificio moderno de Fernando de la Cuadra y y justo cuando ya me iba del colegio pues fue cuando se empezó la construcción de del del colegio San Juan Bautista entonces realmente no lo he vivido como alumno aunque sí después he tenido la suerte de de hacer alguna pequeña obra en el colegio y entonces cuando realmente lo he conocido a mí me gustaría bueno hacer un una pequeña reflexión sobre lo que estabais hablando de la conservación del patrimonio y verdaderamente nos enfrentamos a una situación muy dramática en cuanto a la conservación del patrimonio porque el patrimonio privado de alguna manera sí está bien conservado sí se suele conservar pero el patrimonio público se hace imposible de conservar yo estoy muy en este momento muy metido en bueno he vuelto al Ayuntamiento de Jerez como sabéis después de muchos años en como profesional libre y me encuentro cada día con el problema de la conservación del patrimonio y el patrimonio público pero que no es un problema de Jerez es un problema de todas las ciudades hace poco he visitado una obra mía que tiene la mitad de tiempo de Vicente que la de Vicente que estamos viendo y resulta que 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 sigue teniendo los valores que yo creo que tuvo en su momento pero bueno no es un edificio en este caso es un espacio público está destrozado y cuando ha habido que repararlo pues lo han reparado pues de mala manera ¿no? porque por si por la falta de medios supongo o por la falta también de de bueno de de amor por por una obra que se hizo con con mucho amor como como esta que estábamos viendo escuchar la de Vicente ¿no? entonces yo creo que en fin yo a Vicente lo conocí recién terminada la carrera los años 80 cuando él estaba restaurando el claustro grande de la cartuja ¿no? la cartuja que es el primer monumento de Jerez sigue 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 estando pendiente de 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 rematar muchas partes de su de de restaurar muchas partes de su de ese complejo de ese conjunto de edificios ¿qué decir de lo demás? ¿qué decir del resto del patrimonio público que que se hace muy muy difícil de conservar y de mantener debemos creo que debemos dejar de crecer las ciudades y debemos dedicarnos a a a a tener las ciudades con con o sea dedicarnos a conservar lo que lo que ya tenemos y no y no seguir con esa expansión permanente de de las ciudades y eso es un poco lo que yo puedo aportar a esta a esta conversación muchas gracias mucho muchas gracias no sé si hay alguna pregunta pendiente en la sala o me dejáis decir por supuesto docente yo he dejado de ir a la cartuja pero asistí cuando ya no claro a la cartuja los cartujos vivían con las techas de los techos las techos de los techos con las vigas a la vista bueno eso tiene un problema que transmite más el frío y el calor cuando tienen las pobres monjitas pues el obispo dijo que pasaban frío y lo que le pusieron es unos techos de escayola que se van a podrir todas las maderas creo que hay fórmulas de levantar las tejas y poner un aislante etcétera etcétera que allí le pusieron una escayola a los techos de escayola de madera que además hay humedad y eso tiene muy mal futuro fue uno de los motivos que yo me apoya a la cartuja cuando fui allí que estaba el otro alguien que mandaron poniendo una escayola a la iso y yo pero esto que es y así os parece por ser puntuales como no sigo al comienzo pero sí sí creo que el colegio de arquitectos no sé que debía de de alguna manera tener contacto con los ayuntamientos y conseguir algo para que no se vacíen Jerez se está destruyendo o sea Jerez hay un problema que todas las cajas antiguas se están viviendo entonces el ayuntamiento le falta le falta ideas para lo que sé quitar las menos impuestos un premio no sé qué porque el futuro de Jerez no conozco el futuro de Jerez es que se están vaciando las casas y esas se van arruinando yo no sé si el colegio de arquitectos puede hacer alguna cosa alguna gestión ante los alcaldes pero esto es cuestión de los alcaldes favorecer que al señor que vive adentro no se vaya a un bloque de buenas pues es un tema que Isabel tienes que tomar buena nota si os parece hacemos un último turno de intervenciones para cerrar el acto de turno Paula estamos por ti bueno yo voy a ser breve simplemente nada reiterarnos en que la elección de los edificios y de las piezas yo creo que han sido con un criterio exhaustivo y el merecido homenaje al autor de cada una de las piezas pues también y por rematar como terminaba Ramón su texto en el catálogo que decía que estamos ante un ejemplo de arquitectos de una época que supieron hacer valer su profesión de llantes profesionales que abundan en nuestras tierras y que debemos de cuidar pues yo creo que seguiremos en esa línea e intentar cuidarla tenemos que cuidarte Vicente cuidarte yo para cerrar muchas gracias agradecer de nuevo y finalmente al colegio esta iniciativa creo que es muy necesario insisto que repetir anualmente este proceso es muy beneficioso para toda la profesión y en especial para compañeros como Vicente que se merecen especialmente en este momento el saber que detrás de tanto trabajo tanto esfuerzo tanta penuria con empresas porque no todas fueron agromán seguro se merecen finalmente este reconocimiento y este aplauso de todos muchas gracias es cierto la situación del promotor de la empresa es muy importante el promotor y las empresas mandan tanto que se hacen los disparates que surgen en las ciudades y hay alguno de nosotros que firma bueno pues nada yo agradecer una vez más y la verdad que este tema de difusión de la arquitectura moderna me parece fantástico y sobre todo la elección de las obras me parece muy acertada porque en el conversatorio de la casa del mar se comentó que estaba medio escondida en tarifa no todo el mundo la conocía y en el caso del colegio pasa un poco lo mismo porque con el muro la vegetación desde fuera que no pertenece al colegio no puede disfrutar de la obra y gracias a esta exposición pues podemos disfrutarla y llevarla al público así que muchas gracias Bueno yo quería hacer un agradecimiento a José María Aragón jefe de estudio del colegio que ha sido un colaborador más porque cuando llegaron a un sitio recuerdo cuando llegamos que no para contar un poco preguntamos por el director le estaba en clase entonces me dijeron va a salir el jefe de estudio entonces yo cuando vi a José María salir arquitecto de mi promoción un profesor y luego nos contó que antiguo alumno pues estaba claro que iba a salir bien y aparte bueno toda la data que nos le hemos dado y siempre todo lo que lo bien que nos ha atendido y bueno no ha podido estar aquí porque está precisamente en Zaragoza en el colegio de Yarta de Yarta pero bueno había que nombrarlo pues yo antes de darle la palabra a Vicente para despedir el acto me gustaría si no tiene inconveniente ya que está aquí el director general del colegio de Pilar Pepe García me gustaría Pepe que en nombre de de la comunidad marianista y también en tu papel de promotor de tan célebre a la obra si quieres nos dijeras unas palabras antes de que Vicente se realice directo actual los marianistas a mí me queda agradecer la iniciativa sin ser arquitecto aunque debo de reconocer que fue una de mis profesiones que pasaron por mi cabeza en un momento que otro pues me hubiera encantado la iniciativa me parece fantástica ya digo sin pertenecer a la profesión me parece que es poner en valor efectivamente edificios momentos culturas valores de los que se han hablado a mí me gustaría aportar dos cuestiones una en nombre de los marianistas quiero decir que creo que nos sentimos orgullosos yo me siento orgulloso representando a la institución pues por todo lo que se está diciendo tengo aquí familias y no quiero dejar de nombrarlas porque se ha hablado también de cómo esa obra se mantiene en el caso en el caso del colegio pues si se mantiene gracias a a que contamos con la solidaridad no solamente de esos bloques hexagonales sino esa solidaridad de las familias que que colaboran económicamente también con el colegio y que eso nos permite pues seguir soñando seguir trabajando y seguir bueno pues estando en Jerez como estamos y me parece muy acertada en las palabras y yo también lo quería decir estaba sufriendo por José María porque digo mira está siendo nombrado lo hemos mandado pues porque es un valor también para nosotros es un valor seguro él se está formando y hemos tenido la mala suerte de que no ha podido disfrutar de este momento solo agradeceros y no me quiero extender muchas gracias muchas gracias Pepe bueno Vicente ah no se el honor por favor de cerrar el acto de que cierres el acto con unas palabras tuyas y el interés que te mostráis por por el pilar los marianistas y la pervivencia de estos de estos edificios de que que se cuiden y que estén en condiciones para cumplir su función que es la enseñanza muchísimas gracias enhorabuena sin más creo que es difícil encontrar una manera más entrañable de celebrar la arquitectura que que la que hemos tenido esta tarde aquí entre todos pues muchísimas gracias por la parte que me toca en todo este acto pues lo agradezco mucho el cariño que me ha recibido el colegio etc si queréis podemos pasar a aquellos que no lo hayáis visto a ver la exposición que se abre al público en este momento de acuerdo muchas gracias a todos gracias